Buuuuera a todos chicos, nos encontramos aquí en un audio de Popecraft y hoy estamos en la modalidad de Eggworks chicos Y hoy me encuentro aquí en una nueva partida de Eggworks y os voy a enseñar una cosa super épica Y es que chicos, hoy toca por fin, después de varios días y semanas sin hacer generadores en Cubecraft Toca generadores de flechas y generadores de arcos Y hacía mucho tiempo que no hacía la serie de generadores dentro de Cubecraft igual una semana, semana y media Y bueno, antes de que se viera igual incluso meses Así que chicos, ya tocaba volver otra vez con la rutina de los generadores, un poquitito Y hoy traigo de arcos y de flechas Bueno, quería hacerlo en un principio en el servidor de mi amigo, no sé porque tiene que molar que sean reales Pero no he podido hacerlo por errores técnicos Entonces chicos, en el directo del sábado, sí, el sábado va a haber directo En el directo del sábado voy a hacer generadores de arcos y generadores de flechas de modo real Es decir, dentro del servidor habrá estos generadores Vale chicos, dicho esto, vamos a cubrir un poco el huevo Y otra cosa que es que el canal últimamente, bueno el canal y Youtube que no ayuda mucho la verdad Va peor, o sea, va muy mal el canal últimamente Mira que muchas veces va bien, estas últimas semanas bien Pues nada, entre ayer y hoy se nos ha fastidiado un poquitito Así que chicos, si eres nuevo y estás viendo los vídeos y te gustan Por favor suscríbete y a ver si llegamos a cumplir mi sueño de 100.000 suscriptores Por favor, venid ya, quiero que lleguéis ya de una vez Así que chicos, te invito si quieres a suscribirte O chica, o bueno, lo que seas exactamente, o sea Eso da igual porque, mira, lo que he aprendido Últimamente es que de verdad, tenemos más suscriptores mujeres Y eso me encanta, ya lo dije en un vídeo Cuando teníamos 1.000 suscriptores Que de los 1.000 suscriptores que teníamos Creo que 200 o 150 eran mujeres Y yo, que ilusión de verdad, o sea Tener una pluralidad, por así decirlo, de espectadores Entonces si eres nuevo Te invito a suscribirte y si no, pues Ayúdanos compartiendo el vídeo, diciéndote a tus amigos y tal Sé que es un poco penoso decir esto hasta A estas alturas, pero también es un poco penoso Perder contra este hombre, también es un poco penoso Perder contra este hombre al principio de la partida Pero porque vienen a por mí directamente O sea, chicos Y el tío se pira, no lo entiendo Saben que soy yo, si tengo barranic Ah chicos, otra cosa es que tengo barranic, o sea Porque me están haciendo un focus Que es imposible, pero no sé por qué la gente no me mata O sea, el tío ha venido, me ha pegado un par de espadazos Y de verdad que tengo el barranic Y nadie me ha visto cambiarlo, es decir Es imposible que sepan que soy yo O sea, ha venido un tío, me pega y se pira O sea, no entiendo de verdad como la gente actúa de esa forma Ah, igual no tenía pico Vale, 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 igual no tenía pico, eh Igual es porque no tenía pico Muy seguramente Ah no, porque el tío no tenía huevo en realidad Mira, no sé lo que hace la gente, tío Están enfermísimos ¿Vale? ¡Oh, madre mía! Vaya tortazo que le he metido Dime que caigo bien No tengo pico, no tengo pico Vaya error, vaya error, vaya error, vaya error Vaya error, más garrafal Vale, no pasa nada, no pasa nada Me pongo esto aquí Se lo rompo con la mano Que nada, no me lo deja romper Mira, de hecho, aquí hay una chica Dream Nail Y chicos, os comento ahora una cosilla Que eso, el sábado habrá directo a las 6 horas española Y muy seguramente haga algún sorteito de ahí De alguna cuenta de Minecraft Premium De una, de dos, de las que sean Entonces chicos, estad muy atentos al canal El sábado habrá directo a las 6 horas española También os digo que la otra vez llegamos a los mil espectadores Fue un sueño para mí llegar a mil espectadores Y de verdad que muchísimas gracias conseguir ese sueño Es que son mil espectadores Una auténtica burrada Petamos YouTube, de verdad Que petamos YouTube con los mil espectadores Así que chicos, dicho esto Vamos a ganar esta partida Y os voy a comentar también otras cuantas cosas Que os van a gustar muchísimo Así que Vale, ese bloque antes de caerme Lo podía haber ahorrado, la verdad Vale, a ver chicos Os voy a comentar un par de cosillas Y bueno, la primera de todo Es que bueno, se vienen Sorteos al canal Y ya sé que dije que no iba a volver a hacer sorteos Pero bueno, son sorteos especiales Y aún queda mucho para hacerlos Es decir, aún queda mucho tiempo Para hacer los sorteos Pero dicho esto chicos Os voy a adelantar un poco Lo que vienen siendo las cosas que van a venir al canal Y va a venir una cosa súper chula Y es que hemos hecho, por así decirlo No un pacto Sino que hemos hecho Bueno, si es que es un amigo mío Que tiene una empresa de tecnología Y bueno Quiere hacer una cosa respecto al juego del FIFA Y a ver chicos Todos aquellos que tengáis FIFA FIFA 18 Vais a tener una oportunidad Dentro de este canal No voy a adelantar más acontecimientos Pero os voy diciendo Que quien tenga el FIFA 18 Y da igual que lo tengas ahora Que te lo vayas a comprar en diciembre Que te lo compres la próxima semana Da igual cuando lo compres Porque esto va a durar Pues la promoción va a durar durante Bueno, hasta junio ¿Sabes? Va a durar o hasta Bueno, que tenéis meses y meses y meses Para comprarlo Si queréis Si sois fan de FIFA 18 Esto solo es para los que Para los que juguéis a FIFA 18 Vais a tener algunos sorteillos Súper especiales Incluso los de Play 4 O sea Que va a ser una locura En colaboración a esta página web De mi amigo Es una burrada Así que chicos Me callo ya un mes Simplemente es para darnos Spoiler O para meteros hype Sobre lo que se viene nuevo al canal Yo no voy a subir FIFA 18 Porque a mi no me gusta el FIFA 18 Simplemente son temas Pues de mi amigo Que tiene la página web Y me ha ofrecido colaborar Así que chicos Dicho esto Espero que os guste mucho la idea Voy bastante chetado Y voy a matar a todo el mundo Así que vale Mmm Vemos ahí al equipo gris Al fondo del todo Y lo que os decía Que si podéis promocionar El sorteo tal Ir metiendo a gente Bueno y además Si tú estás viendo el vídeo Y no tienes FIFA 18 No pasa nada Con que lo tenga tu hermano O lo tenga tu primo O lo tenga Bueno Alguien de tu familia Ya es suficiente No Ya la cagó Mierda Tío me ha dado un espasmos muscular Te juro que me ha dado un espasmos muscular Vale Vale Lo mato Ahí está Perfecto Vale Entonces chicos Simplemente era para adelantar acontecimientos Y si eres nuevo en el canal Por favor suscríbete Comparte el vídeo Y todos seremos felices ¡Oh! ¡Oh! ¿Habéis visto ese bloque antes de caer? Ha sido súper épico Ese bloque antes de caer Ha sido el bloque más épico Que he visto durante toda mi vida De verdad te lo digo Vale Voy a taparme aquí Para que el tío no me empuje Vale Nos tomamos una manzana de oro Que nos sobran bastantes Y chicos Simplemente quería adelantar acontecimientos No me digas Tiene bendita obsidiana Y eso a mí no me gusta nada Vale Vale, vale, vale A ver Con cabeza, con cabeza Con cabeza Tío reaparece otra vez Atención a Lo que le voy a hacer ¿Eh? Atención Compra el pico Compra el pico Vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo Vale Qué bien lo he hecho Qué bien lo he hecho Qué bien lo he hecho Vale Ahora tengo el pico No pasa nada Me tapo aquí un poquitín Le rompo esta obsidiana Y le rompemos el huevo Así que nada chicos Era eso lo que os quería comentar Simplemente eso Y qué más cosas os quería comentar yo Vale El directo Que también está comentado Y eso Os pregunté por Twitter El otro día Bueno, mejor dicho ayer En qué servidor Queríais que jugase Eggworks Y Skyworks Y muchos de vosotros Votáisteis en Cubecraft También os digo Que se me olvidó poner el tuit Es decir Puse el tuit demasiado tarde Así que lo volveré a poner O sea Volveré a poner otra vez el tuit Para que podáis votar todos ¡Hola, hola! Este tío es bueno, ¿eh? O sea Cómo me lo he intentado liar ahí Vale, pues nada Lo siento mucho Pero te vas a ir para abajo Ala, ya está Uno menos Tan fácil como eso Vale El equipo Orange Está completamente eliminado El equipo Verde oscuro también Así que chicos Creo que tenemos vía libre Estas tres islas Están completamente desiertas Así que vamos a ir A por los siguientes equipos ¡Ey! También tengo una idea Buah Tengo una idea Chavales Tengo una idea Para siguientes vídeos Que os va a molar muchísimo No son cosas de sorteos No son cosas de sorteos ni nada Simplemente son ideas de vídeos Que os van a gustar Bueno, mira Es que os van a molar muchísimo Y va a ser una serie Va a ser una serie Que voy a hacer dentro de Eggworks Que os va a gustar muchísimo Es dentro del servidor de mi amigo Pero es que os va a gustar tanto Que vais Mira, vais a ver el primer episodio Y vais a querer ver Los siguientes diez episodios O sea Os va a gustar muchísimo la idea Vale Con cabeza, ¿eh? Con cabeza ¿Vale? Y se cae ¡Madre mía! Parece que el que ha perdido la cabeza Este hombre, ¿vale? Era el equipo rojo Por lo tanto voy a ir directamente A por él, ¿vale? Supuestamente está Esta su isla Está detrás de este muro Así que vamos a ir directamente A por su isla Y últimamente estoy viendo Juego de Tronos Es decir Últimamente estoy super viciado A Juego de Tronos Para quien no sepa Que es Juego de Tronos Todo el mundo lo sabréis O sea Quien no sepa Que es Juego de Tronos O sea Es un delito Un delito Entonces chicos Últimamente lo estoy viendo Y es que me está encantando la serie O sea Me está encantando No me hagas spoiler Porque ya estoy viendo a gente Que me va a hacer spoiler En los comentarios En el no sé qué capítulo va este En no sé qué capítulo Muere este otro Así que Por favor No me hagáis spoiler Porque si no El pobre Iván Muere de la pena Oye Bloques ¿Te quieres poner? Vale Es que los bloques Parece ser que no se quieren poner hoy Sabes Están de vacaciones Por cierto Yo estoy de vacaciones Hoy es día jueves Mañana viernes Tampoco tengo clase Y el sábado tampoco O sea que voy a dedicarle mucho tiempo A preparar el directo del sábado Para que todo vaya bien Y todos seamos felices Vale Este cofre me ha dado diamantes Cuando lo he roto Chaval Vaya cofre más raro Vale ¿Qué me hace falta? Manzanas de oro tengo más que de sobra Yo creo que lo que me hace falta Básicamente son más bloques Y filetes Pero bueno Como los filetes son comida Y las manzanas de oro son comida Creo que no me hace falta más comida Pero bueno Yo me lo compro Por el por si acaso Vale Quedamos tres equipos El azul oscuro Oye Pero ¿Por qué la gente no está, tío? Vale El azul oscuro El negro ya está muerto El azul claro también Vale No lo entiendo ¿Yo de qué equipo soy? Yo soy del equipo Vale Soy del equipo Rosita Vale Es que me cuesta encontrarme Porque tengo el barranic Entonces al tener puesto el barranic Pues me cuesta encontrarme a mí mismo Vale Voy a ir Vale Se acaba de romper otro huevo Ya se lo quedan dos huevos Y chicos Me pongo el barranic Básicamente Porque es que me hacen mucho focus Y muchos decís Que robo los vídeos Mirad O sea Os lo compruebo Hola Soy Iván ¿Ves cómo no robo los vídeos? Estos vídeos son míos Es que Hay gente que dice Que robo los vídeos Y después los comento por encima Y yo como What the fuck ¿Cómo voy a robar vídeos? O sea No me lo creo De verdad O sea No me lo creo Aparte de que saltaría el copyright A la primera Vale Madre del amor hermoso Cómo va este hombre Se va a comprar un arco Se va a comprar un arco Se va a comprar un arco Seguro O sea Segurísimo que se va a comprar Este hombre un arco Vale Lo bueno que no tiene Que no tiene Lo que viene siendo Huevo Entonces Al no tener huevo Eso me complace Vale Espero que no tenga arco Yo voy a confiar En mis expectativas ¿Vale? En la batalla Entonces Por favor Dime que no tienes arco Es que creo Que este hombre tiene arco Creo que tiene arco Y está esperando A lanzarme al vacío ¿Vale? Es que quiero lanzar Encima suyo Vale Vale Mira Un para arriba Y ya está Ay que bien lo ha hecho 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 Y es que justo caigo Un paralelo Nada chicos Nada Tenemos que pensar mejor Nuestro plan Quedan estos dos equipos Van a enfrentarse entre ellos Así que no pasa nada Porque ellos dos Van a matarse ahora mismo O esos Pero Nosotros vamos a ir un poco A lo nuestro Nos vamos a echarar otra vez Y vamos a ver Si podemos ganar La maldita partida Vale Vamos como a la mierda Por así decirlo Pero lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Creo que es lo más inteligente Es coger los cinco diamantes De aquí De esta zona Después los diez diamantes Del centro Y chetarnos otra vez Y ya está Y ya si que si Ir sobre seguro Porque es que la gente Bueno o puedo ir directamente Ya por la gente Mira voy a hacer una estrategia Vale Se que me la estoy jugando muchísimo Pero voy a hacer lo siguiente Voy a dejar esos diamantes ahí Y voy a ir A matar Al purple Vale Directamente Porque Creo que le puedo matar Creo que le puedo matar Se la puedo liar Es que de hecho Queda el verde O sea El problema Es el verde Que tiene huevo Si no tuviera huevo Todo estaba hecho ya en la vida Pero claro Está este hombre A ver Te la juegas compañero Tiene arco ya Maldita sea Siempre me tocan los camperos ¿Por qué siempre me tocan los camperos? Es que es No No me des Uff Casi me da eh Casi me da Mierda Pues ahora A ver A ver quién mata A ver quién mata este hombre ¿Sabes? Me la tendré que jugar Chicos No tengo nada Me la juego y punto ¿Sabes? Además como en el centro ¡Oh! Mira te llego a matar Te llego a ¡Oh! Casi le mato De verdad Por una espada Un pelín mejor Lo hubiera matado Vale El tío Snoop ¿Eh? O sea le he hecho un PVP legendario Y el verde no se la ha jugado El verde no se la ha jugado De verdad El verde lo ha hecho fatal El verde lo ha hecho fatal Vale Mira Tengo una estrategia ¿Vale? Como dejé 15 diamantes allí Ya es muy fácil Porque tengo 15 diamantes Que dejé en el suelo Más otros 5 de aquí Tengo 20 Ya tengo la armadura full iron Más otros 10 que coja allí Ya tengo la espada Es que ya voy chetadísimo Chicos Ya voy chetadísimo ¿Eh? Simplemente tengo que pillar Estos diamantes que dejé aquí Antiguamente Más estos Ya tengo 30 ¿Veis? En un momento tengo 30 diamantes Todo este oro Para flechas Porque voy a pillarme un arco Ya para que sea la definitiva Y ya sí que sí Venga va Mira voy a esperar un segundín A que me dé otros cuantos diamantes Voy a ver cómo está el panorama ¿Vale? Mierda El panorama está fastidiado ¿Cómo está el panorama? El panorama está fastidiado Porque el Purpel este Quiere Ay qué pesado El hombre con el arco Ya verás a ver cómo matamos a este hombre Y el verde no se la juega nada Y encima lo tiene al lado ¿Sabes? Lo tiene en la isla de al lado Y no se la juega nada este hombre Vale Tengo Me hacen falta 47 Venga va 5, 6, 7 Con los que cojo ya En mi isla Me da más que suficiente Vale El tío se la juega ¿Eh? El tío se la juega Y el que me estoy jugando soy yo Me estoy jugando un flechazo La frente que vamos Ni Dios lo sabe Vale Perfecto Ya estamos 47 diamantes Bueno 48 Uno más de regalo Que hay una oferta Que me lo regala Y vamos a ir a chetarnos ¿Vale? Esta no es mi isla Pero me da igual Vale Perfecto Una espada de diamante Por aquí La armadura entera Un arco Que vale 15 diamantes Y ya está chicos Voy súper chetado Vale Ahora sí que sí Madre que lo parió La madre que lo parió La madre que lo parió ¡Eh no! Este arco es el falso He cogido el arco falso Malito sea mi vida Dime que le doy Dime que sí No cae Encima tiene potra El tío ¡Nah! Encima tiene potra Maldita sea Que tiene suerte El hombre Es que por qué Siempre me pasan a mí Las cosas malas Y encima por coger El arco malo Marito arco malo Es el arco de la textura mala Vale ¡Buf! Cuántas flechas tengo Pero en realidad No son flechas Son lingotes de iron Vale ¿Cómo hacemos esto? A ver El verde podría hacer algo Creo que son team ¿Eh? Creo que el verde Es team De el purple Porque si no No veo normal Lo que está haciendo este hombre Voy a decirle que Luch Es un cobarde tío Vale, vale Voy a comprarme Unas cuantas manzanas de oro Que nunca me vienen mal Mira de hecho Vale, vale Le rompe el huevo Le rompe el huevo Ah vale No si no tiene huevo Vale El cobarde soy yo tío Si no tiene huevo ¿Cómo le va a rom... Puf chaval Le he rozado ¿Vale? Yo te cubro Yo te cubro Yo te cubro Mátale Mátale por Dios Mátale 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 No le ha matado tío Maldita sea A ver si ese hombre sale de ahí Es que tiene que salir de ahí tío ¿Vale? No, no le doy No le doy Joder Qué malo soy con el arco tío Qué malo soy con el arco Y mira que soy bueno eh Pero es que Ah justo me coincide Vale A ver Ocho filetes Más que suficiente Y se la va a jugar Pero vete a por el verde Vete a por el verde Deja de campear El purple me va a dar rabia eh Va a ser el típico que me va a dar mucha rabia Dentro de la partida Encima me he cogido el arco malo ¿Sabes? Me he cogido el arco de mierda O sea el arco que no tiene ni retroceso Ni tiene nada Aún así se la voy a liar Vale Está lleno a por el verde Eso me gusta Yo lo que quiero es que la gente se la juegue un poquitín ¿Sabes? Un poquitín Tampoco hace falta ¿Sabes? Que vaya aquí el tío más Bestia del universo Simplemente que se la juegue un poco Vale, 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 vale Dime que no está aquí Como está aquí me tira eh Como está aquí me tira Vale No está aquí, no está aquí Vale, vale, vale Se están peleando, se están peleando Se están peleando Yo voy a esconderme aquí como una ratilla A esperar a que venga él Ay de verdad Iván por Dios Vale Le acaba de romper el huevo Voy a esconderme como una ratilla eh El tío no puede verme Quedamos solo dos Una vez que le mate gano la partida eh ¿Vale? Ya está Ya está Ya te tengo Ya te tengo Ahora tu arco no vale de nada Ahora tu arco Sí, sí, sí Tu arco no vale de nada Ahora tu arco Lo siento mucho Pero tu arco no vale de nada ¿Y sabes lo que vale ahora? Ahora lo que vale es la espada Vale chicos Ahora lo que vale es la espada Sí señor Sí señor La espada siempre manda Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que deis like Que comentéis Que compartéis el vídeo Con vuestros amigos Para ayudar a la comunidad de Popecraft A crecer un poquito día tras día Y chicos Dicho esto Espero que votéis con un buen like Y nada Que el directo hay sábado A las 6 Ya sabéis Hora española Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo A ver si podemos llegar a 1500 likes Porque ya hace tiempo que no llegamos Así que chicos Os quiero mucho Y un besito a todos Hasta la próxima guayeros Adiós Adiós Adiós